Ella es Elda Díaz Amaya, una comerciante de gas de El Socorro, que resultó ganadora del concurso promovido por esta seccional de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, entre los empresarios inscritos. Por estar al día me gané un portátil, por pagar a tiempo. Un computador portátil y un bono en efectivo fueron los premios que se llevó Doña Elda para su casa, por eso su consejo. Que estén al día, que no se dejen atrasar y así tendrán también premios.